Hola mi gente tóxica, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a traer comprando en este evento que me lo pidieron mucho Bueno, ya estamos en el evento, vamos a ver Vamos a actualizar porque no me gustó nada de top frame A ver... No me gustó tampoco A ver, gente Déjame decirte, déjame decirle que tampoco me gustó A ver ahora Bueno, creo que me gustó este evento Está cheto el evento de este day ¿Para qué no lo compré antes? ¿Para qué no lo aproveché antes, amigo? ¿Y qué más? Si es posible me va a atar todo el diamante ¿De qué se yo, ve? Esa caja es grosa, no Ese sombrero que era exclusivo me conviene Comprar ahora 186 diamantes a usar, bien Si, listo 65% de actualizar bolsa Bueno Actualizamos de vuelta Creo que como que nada más cheto, pero no pasa nada igual Y este paquete es de mujer, me parece Paquete recomendable Quiero que está el paquete del brainstorm Breakdown a los días Que nos toque algo mejor De vuelta 9 diamantes Acá está, pero mirá todo el descuento A ver, elegimos la ballesta, este Ellos son 199 diamantes Ponerlo este 800 Este 700 Sacamos este Ponemos algo más barato ¿Qué se yo, este? Y nos sale esto Por esto De solteratis Ah, mirá Por esto De solteratis A ver 83 por 73 por ciento de cuenta Puro tu suerte con 9 diamantes Uh, ahora sí Se viene lo chido Ahora se viene lo chido No, la mochila para que lo quiero Para eso el tapo boca Que esta caja Como este, la galleta, ve Si les gustó, suscribanse y activan las campanitas Dejenme saber en los comentarios que les pareció el video Bueno, nos vemos en el próximo video